Música Ay, me pasen los años, ay, estudiante amor Y para los que se enganos, los que mataron a mi canción Amarlos, tu corazón, tu corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No, 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 no Te respiras de mi si no quieres saber que Dios me hacía el dolor Música Música Corazón, ¿qué te das? Pero no te amo, pero no me digas adiós Puede que, me alegra algo, amor, del rechito que fue Déjame ver la ilusión Madre mía, los ojos corqueros, que me gustaron con su mirada No te amo, no te amo, no te amo, no te amo Ok, André, pues acá no vamos a ver